Música Bueno, hemos venido a hablar de mi libro Eso es, tío Me hace mucha ilusión que estés aquí Como siempre, es un gran placer Llevamos hablando de esto Sí, tío, ya lo sabes Pero meses, que nos cuadramos, macho Y será que no nos vemos últimamente Pero hay que buscar el hueco para estar tranquilo Yo creo que lo suyo de cuando haces una cosa así Es eso, que tengas el tiempo libre Y no venir, oye, pásate por mi casa Y tal, yo creo que lo suyo es venir Echar aquí el rato y disfrutarlo Hombre, yo sabes que te lo agradezco de corazón Y que, aparte, es un disfrute Y para mí, lo mejor que puedo ofrecer en este canal Que es hablar de primera mano ¡Metrónomo! Anda, te ha saltado en algún momento Creo que es lo mejor que puedo ofrecer en este canal Que es hablar de primera mano Con la persona que ha hecho la canción Porque al final, hacer tutoriales Los podemos hacer todos Pero esto es un privilegio Y esto es un puto lujo Pues joder, para mí también Aparte que esta canción, vale, yo la compongo Pero tú eres el que la has grabado Entonces también tenemos ahí la parte compositiva De interpretación Toda en una Y aparte me hace mucha ilusión Porque creo que es el primer tutorial que hago De algo en lo que he participado Que me han dejado jugar La verdad que sí Porque me acuerdo que te envíen los acordes No, no me envíen nada Claro, vamos a contar Vamos a contar eso Esto viene de la cuarentena Esto viene de la cuarentena Claro, el disco salió en junio Pero llevaba grabado ya como ocho meses Y estuvimos hablando como ocho meses antes O sea, con lo cual Yo tengo un vívido recuerdo De cuando fuimos a grabar Estas guitarras Que creo que era, si no la primera La segunda vez que salía Ah, sí, es cierto Y de las primeras veces que te veía a ti seguro Claro, porque A lo mejor que estamos hablando aquí ¿De mayo o junio de 2020? Mayo, sí Mayo o junio Yo creo que junio más Porque empezamos a grabar Hacía calorcito porque estuvimos en una terraza estupenda Sí Empezamos a grabar baterías y bajos y demás Y empezamos en mayo Entonces esto sería junio Sería junio Ya ves Y entonces tú me mandas Durante la cuarentena Me mandas el audio ¿No? Me dijiste Oye, Saulete ¿Qué pensaba en ti? Porque nos encantaría que Que grabases las guitarras Pues en este temita que estamos escribiendo Claro, tío Porque ¿Sabes qué pasa? Que yo tenía en la cabeza El típico tema que arranca con un arpegio Que va un poco Todo el rato Armonizando la voz Y que va todo el rato complementando la voz Con lo cual empiezo con las afinaciones raras Que ya te comenté Y no sé qué Es que en estándar no tienes ningún tema Venga, cabrón Ese coño no sé tocar A ver Lo que pasa es que no sé tocar Entonces tengo que acoplarme las cuerdas Para que parezca que esté haciendo algo con dos dedos Pero es que lo haces Y yo no sé tocar así ¿Sabes? Y por eso lo admiro Porque yo no sé tocar con A mí Porque yo me he propuesto una cosa A ver, sí Obviamente he tocado en afinaciones raras Pero muy poco Porque lo que yo pienso es Hijo puta Si no sabes tocar en estándar todavía Que es lo que me digo a mí mismo Si no sabes tocar en estándar todavía ¿Qué vas a hacer yéndote a otro lado? Aprende primero en estándar Pero es una limitación por mi parte Entonces cuando veo a una persona que cambia tan fácilmente No, pues en esta plis, plas, plas Y en esta plas, plas Y te sigues defendiendo Digo, hijo puta Y sacas honoridades muy bonitas Pero luego tengo mal rollo Porque de repente luego tengo que medio acoplar las canciones A decir, si lo toco en directo y si lo toco en acústico Ahora que estoy haciendo alguna masterclass Digo, ¿cómo tocaría esto? Tengo que reconducirlo Pero es cierto que a mí me A ver, yo lo que suelo hacer Que es, tal, cojo un acorde Veo dónde va la armonía de la voz Y trato como de que estas Estas cuerdas de aquí como que me estén ayudando Tal rato Como ese colchoncito De soporte, claro, tío Y claro, dices guay Lo que pasa es que hay veces que dices Vale, pero ahora no me cuadra bien Y para eso llega alguien como tú Mete ese dedo ahí y hace eso Y digo, vale, ahora también Claro, pero porque yo no canto Claro Tú tienes que pensar en eso Y bueno, pues un poco fue así Yo te mandé la canción, la composición Y me acuerdo que te dije Oye, ¿quieres que te pase ¿Quieres que te pase como afino? Y yo me dijiste No, yo déjame que yo lo haga Y tal, claro Y cuando notaste el vídeo Te pregunté Te pregunté ¿Te importa si hago un poco Lo que me salga de los pies? Claro Y tú muy amablemente me dijiste Juega, hijo Que sí, que sí Y además es que es algo que A ver, la canción como surge Como un poco en plan acústico y tal Pero luego hay que meterle batería Vas a competir con guitarras Con bombos Con cajas Y creo que el arpegio No se pierde en ningún momento Porque va como apoyando A todos esos instrumentos No va nunca encima Ni va estorbando, entre comillas Y la canción Hay que decir que toda la canción Está la acústica Aunque la parte del estribillo Entra esa guitarra distorsionada Si está la guitarra más baja Pero siempre está Claro, porque además la acústica Se mete en unas frecuencias Que... Eso me recuerda a una cosa Que pensaba hoy Mientras escuchaba la canción Preparando el vídeo y tal De qué puta pasada Es que tengáis El playback subido ¿Te acuerdas? Que lo subisteis para el concurso Tal no sé qué Y sigue estando ahí en YouTube Qué maravilla Es que callen al cantante Hombre, tío Y sobre todo a un cantante No, porque soy muy pesado Es que yo voy cantando Estrofa, puente y estribillos Que me den un hueco libre, tío Ya, a ver Sí, por supuesto Eso también es verdad No es caso Que lo digo con todo el cariño Hacia mí mismo Con lo que me quiero Pero, tío Que apreciando mucho la voz Y al final las canciones En este tipo de estilos Muchas veces se construyen Hacia ella Pero qué maravilla Que te quiten esa parte Tan principal Para dejarte escuchar Aunque solo sea por una vez Porque obviamente Si quieres escuchar Eclipse La quieres escuchar Con Carlos Pero que solo te dejen A un nivel anecdótico Y a un nivel de estudio Escuchar toda la producción De repente Que te nace una guitarrita Muy pequeñita Que además eso os lo curráis Muchísimo ahí en Cube Que de repente Te desnuden la canción Y la puedas disfrutar así Me parece un pasote Y creo que debería ser obligatorio Hombre, yo Todo viene a raíz del concurso Este que hicimos De voces y demás Pero es cierto Que esté la canción ahí Es una manera Como de poder apreciar Todo el trabajo que hay detrás Y que muchas veces Pues bueno Pues el oyente Pues eso Trinca la melodía de la voz La tiene aquí Y es como formato túnel Entonces de repente Es de Hostia Que es que debajo Hay todo esto Y es que a lo mejor Estamos hablando de 128 pistas En esta canción Entonces claro Hay guitarras que entran Que salen Arreglos Algún synth Algún pianito En el estribillo Entran unas voces Que no son las mías Que al final van arropando Y dices Hostia Es que es una canción Que tiene mucho desarrollo A mí sí me gustaría un día Ponerme ahí con el Pro Tools Y ir volcando Haciendo stems Y decir Mira esto es lo que hace Porque luego la batería También hay muchas notas fantasmas Ya ves Que con la guitarra genial No se oye Entonces al final Un montón de matices Y de poder destriparlas Dices Joder pues Bueno algo así hizo Flor ¿No? Con los mixing Sí Con los Master Father Estos Eso Hay una cosa Que lo puedes hacer Y te animo encarecidamente Que es como lo que hace El niño loco El Jacob Collier Que es Logic Breakdown O Pro Tools Breakdown Que es hacerte un directo Ahí en Cube Y lo que tú dices Abrir la sesión Y a lo puto loco Y decir Vamos a escuchar la batería juntos ¿Sabes? Y a mí me parece De los vídeos más interesantes Claro A un nivel de producción ¿No? Que dices Joder La mantequilla Que hay escondida Detrás de una canción Que si te pones así Pues eso Solo te fijas En el elemento principal Pero hay tantos elementos Vistiendo Que es muy bonito Pararse a diseccionarlos Sí La verdad que sí En ese sentido además También puedo decir Que la canción Podría funcionar solo Con esos elementos Y sin la batería O sea al final Está tan tal Que dices ¿Y en acústico? ¿Y si solo dejamos la voz Con tal Y el pianito debajo? Es que ya funcionaría Pero al final dices Oye Tenemos un concepto A más flor ¿Sabes qué es? De los de que Todo lo que se meta Tiene que sonar Claro Porque si no no se meta Claro Si no es de para esto Lo quito Y es de no, no lo quites Que está muy guay Y dice vale Pero tengo que filtrar Lo tengo que poner a la derecha Y solo entra en esta parte Pero que esté Entonces al final Sí que está Sí que está Y creo que en ese sentido Tratamos de que Bueno pues De arroparlo bien Y de que tenga también Varias lecturas Que yo creo que eso Eso es bueno Qué guay tío Pues Tú te acuerdas De la afinación Que utilizaste Ni de coña Ni de coña Es que era rara Era rara Con demonios Era rara Porque la construí Sin saber O sea Sin tener ni idea Yo iba haciendo así Y entonces está Creo que estabas Había algún fa Por ahí creo que la primera Subiste a fa No sé Hiciste una cosa muy rara Porque yo para tocarla Me tuve que poner La cejilla en uno Porque hoy la vamos a tocar Sin cejilla Pero en el tutorial Vamos a hacerla Como suena Que es con cejilla Pero que es exactamente lo mismo Pero tú no llevabas cejilla Yo no tío ¿Tú habías hecho algo ahí? Yo me había tocado todo Yo al final Lo que hago es La voz Tengo la melodía Tengo tal Voy a ver como Como yo solo Puedo Puedo defenderla Y al final Te vas buscando ahí la vida Y dices Oye esta me funciona Y al final consigues eso Como si fuese un acorde Un colchón Que te está ayudando Toda la canción A afinar A estar Y creo que No te lo puedo definir Me podía hacer el interesante Sí La busqué Y bueno Pero al final Lo voy haciendo De una manera Muy amateur Pero bueno A veces las limitaciones También te hacen Pero que es que no es una limitación Ya bueno Lo que te digo ¿Cómo era la frase esta Que decía el Giorgio De Nadie me dijo Lo que no podía hacer Entonces Pude hacer todo Hostia que bueno Es guay Es guay Ya está Si no llega un gilipollas Y te dice Que esa afinación No Tú dices ¿Y por qué? Muchas veces Antonio Si es del de Tío dime la afinación Digo es que no me acuerdo Joder es que claro Ahí suenan unas notas Que es que no llego Con el dedo Y hostia tío Pues la verdad Lo tenemos más complicado Es que sacándote Claro Es lo malo Apúntatelas También es cierto También es cierto Si te la hubiese mandado Al whatsapp Como yo te dije La tendrían en el chat contigo Pero no te la mandes Bueno No pero a mí me gusta A mí me gusta Que no me la mandases Porque Porque eso Porque así yo escucho Obviamente la armonía base Los acordes que son Esos Los replico totalmente Pero así yo busco Mis sonoridades Con lo que a mí me gusta Lo primero Como yo no sé irme De tonalidades Empecé en estándar Porque en estándar Es donde yo sé vivir Pero ese mach 7 Ya me lo dabas tú Por ejemplo en el do Y el mi Me quedaba un poco Lo de siempre Y dije ¿Qué haría Carlos? En mi lugar Dejé que me poseyeses Y por eso Lo único que hice Es bajar la primera A re Y ya está Y para adaptarme Ponerme la cequilla aquí Para adaptarme el tono Y luego Creo que si hay algo Que me excita Y por consecuencia Define mi manera De llevarme las guitarras A mi rollo Son las segundas Todo el rato Segundas Y por eso lo mismo Tú me dabas un mi menor Y yo que hice Esta segunda menor Y luego el sol Que creo que es mi acorde favorito Porque aquí estamos dando Dos segundas Estamos dando el la mayor Bueno el sol El la Y el si Aquí hay que estirarse Un poco Hay que estirarse Y te estoy viendo La que ahora se le da la vuelta Pero ¿sabes por qué? Porque la posición No es muy amplia Esta es de las que utilizas Tú siempre Pero tenemos que dejar Todo el aire Al aire va Para dejar de la cuarta A la tercera Cuarta con el meñique A la tercera Y que no se pisen Pero tienes una sonoridad Y el ritmo te lo copié Entero Porque ya lo tenías muy clarito Entonces simplemente La libertad que me tomé Fue llevármelo a las posiciones Que a mí me gustan Y algunas cosas de mano derecha De contras Y tal y cual Que también hiciste Que yo eso Por ejemplo Ahí soy muy malo Porque yo Trinco un poco El jingui Y ya está Y de ahí no salgo Y eso sí me gustó mucho A mí Tocar en treces Tocar en treces Para mí El tema que más Me ha influenciado En la vida Es de Pipo Romero Que creo que te hablo Alguna vez Que para mí Es el mejor guitarrista Que hay a día de hoy En España De acústica Y él me enseñó Un ritmo muy chulo Que es simplemente Y a esto le sumé Un poco de más de Vueltas en la segunda mitad De Y sobre todo Claro Tener un poquito Ese punto distinto Esta es la vida de la caja La vida de sacar a la Y un poquito Buscar con este juguito La uñita Y ya Te funciona un poco Para casi todos los tresillos Del universo Adaptándolo un poco Esto es luego Lo que a mí más me cuesta Explicar en las clases Porque como me lo invento Tanto Claro No tengo ningún patrón No tengo ningún nada Simplemente Fluir en el Y los dedos van Jugando Entonces claro Luego como le cuento Yo a las buenas gentes Pues al final Es que lo miren Porque tú lo sientes Además lo sientes De una manera Y eso es lo bonito Es decir Hostia Que parte del estilo Que tú tienes Es que tú lo sientes así Y tampoco lo puedes contar Porque es algo innato Dicen que el talento Todos tenemos un talento Y es aquello Que se te da bien Sin tener que forzarlo Entonces A ti es lo que te surge Y no Y lo estás viendo Y dices Joder que difícil ¿Cómo metes algo? Y dices Pues es que yo esto Lo hago Mientras estoy Pensando en Si voy a ir al Mercadona O a las ramas Estoy ahí a ver Donde voy Y la verdad Que eso es lo bonito También de la música Hombre En eso nos diferenciamos Cada uno tiene Sus puntos fuertes Y sus puntos débiles Y es lo guay Y así pues Nos podemos juntar Con dos puntos fuertes Y dos débiles Y complementarnos Tan bonitamente Esa es la historia Es lo bonito de la música Sí Oye y encima Estamos dándonos Mogollón de paseos Tú y yo últimamente Eso también hay que decir A la buena gente Estamos en gira Estamos compartiendo La gira Y estamos disfrutando También de Todo eso tan ansiado Que era subirse al escenario Que ha sido muy duro Y al principio Hasta con un poco de vértigo Porque era el momento De subir después de tanto tiempo Inseguridades Gira nueva Vosotros disco nuevo Nosotros también Ensayos Bueno tuvimos ahí Un poco de todo Y paniqueas un poquito Sí, sí, sí Es que encima empezamos fuerte Empezamos con Barcelona Que era la que había Que ir La que había Que tal Todo tenía que salir estupendo Y como primera fecha Pues más Hostia, pero salió guay Tengo que decir Que salió genial Se llenó de gente O sea, al final Esos miedos Como que la primera canción Es cuando tal Yo tengo que decir Que personalmente Subimos Hacemos mi heroína Que es la primera canción Que abre el disco Y cuando yo vi Que la gente ya las cantaba O sea, que había conectado el disco Es como una relajación Porque tiene ese miedo Es decir Un disco nuevo A ver si la gente lo ha escuchado A ver si ha encajado Porque puede ser Que se quede la gente así Como diciendo Vale, tócate la de arrepentido Que es la que me sé Porque las stats te pueden decir Misa Pero ahí es donde se ve Sí, sí Y la verdad que fue Una relajación Que vosotros estuvieseis Que todo estuviese bien, tío Fue Hombre, luego tuvimos que echar Una cervecita Para celebrarlo O sea, que ¿El quesito para qué? Claro Esa es la historia Y la verdad que sí La verdad que todavía Nos quedan un montón de fechas Y la verdad que Se está animando Estamos viendo también Que poco a poco La gente va perdiendo el miedo A meterse en una sala Porque eso era un Handicap importante ¿No? El hecho de venir De esa pandemia No era abrir la veda Y venga Volver a lo de antes Poco a poco Y yo creo que ahora Estamos viendo ya Y ahora ya Las siguientes fechas Que tenemos Son las primeras Oficialmente sin mascarilla Porque esto Lo estamos grabando Un miércoles El martes pasado Quitaron las mascarillas Ha sido fuerte, eh Yo he visto la cara A alumnos míos Por primera vez Hostia, tío Eso es cierto Por primera vez Porque claro Ya llevo dos años Dando clase con ellos Claro, y además Te haces tú Tu propia cara Sí, le reconstruyes Le reconstruyes, tal Y va a ser A ver eso como Yo creo que va a estar De puta madre, tío Ver a la gente cantar De verdad No ver a la gente Eso es durísimo Y te digo más Todavía en un escenario potente Con todas las luces Con tal Bueno, pero Joder, yo que he tenido La suerte de poder hacer Algún sitio Rollo teatro Rollo sentado Y ver a la gente sentada Y con la mascarilla, tío Guau Pues imagínate un cómico, loco Claro Que no sabes si se están riendo Sí, sí, sí No, es muy duro Es muy duro A ver si vamos retomando todo Que yo creo que sí Y se normaliza un poco Y bueno Todo vuelve a su sitio Que yo que Virgencita, Virgencita Déjame como estoy Que no iba mal Por favor O sea que nada En breve estamos ahí En la carretera Tienes algo más que contar Pues yo nada Que estoy encantado De estar aquí En Armoniza Y disfrutando un rato contigo Y hablando de guitarras Que yo no soy Me considero guitarrista Pero aprendo mucho Cuando vengo Ah, bueno Y me has presentado A tu nueva niña Joder, la nueva Headway Que la verdad Que estoy encantado con ella Es japonesa Tiene un pintón brutal Tiene ese estilo Martin Sí, con la pala Muy Martin El cuerpote ¿No? Toda una pieza Y tiene una sonoridad Me encanta Porque además Te vibra la pierna Por no decir las pelotas Que también Pero te vibra todo Cuando estás cantando Parece una tontería Pero estás cantando Tú también estás emanando Y al final se une La sonoridad de la guitarra Con la toráfica Y eso que se genera Mola Que místico Y es que me encanta Sí, sí Porque a ver No es lo mismo cantar así Que cantar con un trozo de madera ¿Vale? Que está resonando también Y al final Que tú te encuentres ahí a gusto Con ese punto híbrido Yo creo que es importante Tú ya lo sabes Le pones las manos a una guitarra Y dices Esta es para mí O toma Y de repente le puse las manos Y dije Hostia Yo siempre Se lo digo a mis alumnos Siempre igual Es la varita de Harry Potter O sea La tocas Y en el instante que la tocas Sabes si es tu guitarra O no es tu guitarra Sí Te puedes enamorar O puedes decir Pero si es la mejor Guitarra del mundo A ti A ti que vale No sé cuándo Yo alucino Porque siempre Todo el mundo pone el precio Que sí Pero si da igual Si hay instrumentos Que son la hostia Y valen poca pasta Y luego muy caros Que no te sientes cómodo Y ya está Y punto El otro día me fui de compras Guitarriles Con un alumno Y no voy a decir marcas Pero se llevó Llevando una guitarra Bueno, sí Una Takamine Una guitarra De 400 euros Que si te la doy Y te digo 1500 Te la comes Sí Que sí, que sí Y yo nunca he sido de Takamine Nunca me han gustado Pero a eso voy Que también Aparte indiferentemente Del precio Y de la gama Las guitarras Son únicas Porque eso a mí me ha pasado también De probar una guitarra muy guay Y decirme Compro la misma Comprarme la misma Y es una puta mierda Eso me ha pasado a mí Con Bueno, yo sí voy a decir marcas Con una LTD, tío Que tengo una LTD La que yo Le gramate Con una cruz Que está en el estudio Y dije Pero tío, esta quitará Cuidado A lo mejor costaba 450 pagos O 500 Pero esto es una maravilla Compro otra igual Ni parecida O sea, ni parecida O sea, realmente fue de Lo siento Es que no No le voy a poner mal la mano A la mano en mate Que rápidamente se queda Y dije No le voy a poner las manos Es que no suena, tío Igual Pero ¿Cómo que no? Y fui y me acuerdo Que fui a la tienda Y dije Mira, tío Y hasta el tío dijo Pero no, eso es porque Te han cambiado Que no, que no Que estás de serie 81, 85 Y totalmente diferentes Entonces las guitarras Son eso Por eso yo creo Que el momento De ir a la tienda A probarlas Es el momento De pedir una guitarra acústica Sobre todo por internet Y que te llegue a casa, tío Y yo lo siento No lo comparto No, no Encima siempre Aparte que ya han desajustado Y esas cosas Que no La guitarra Hay que probarlo La electrónica Lo que tú quieras El ampli Cómpratelo En Pekín El pedal En Pocón Pero la guitarra En mano Es que varía mucho, tío Entonces al final Te tienes que sentir cómodo con ella Pues muy bien ¿Les cantamos algo? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a cantarles Un trocito de esta canción Así muy bonita Y muy íntima Venga ¿Vale? Y experimentamos un poco Esos alpegios chulos Que tenías ahí Qué guay, tío Qué ilusión Pues venga Te pongo un micro Cambiamos un poquito el set Y ponemos un micro ¡Vale! 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 ¡Vale!